Igual yo te llego, eh, porque yo sé cómo hacértelo Ahora, calla Oh, no llego, tío ¡Puah, boceteadas! Es verdad, me queda un poquito y ya queda ¿Qué hace mucha boceteadas? No, no, intenta hacerlo con un poco menos de inclinación O sea, con un poco más de inclinación Si no, boceteadas No, no, no llego, no llego ¡Boceteadas! ¡Ay, pesado! ¡Quieta, quieta! Esto lo hacemos porque queremos enseñaros todo el mapa ¡Eso, eh! ¡Oh, ahora toca Bani! Que sepáis que esto nunca lo solemos hacer Es que ahora se nos ha olvidado que había que hacer Tío, Sergio, que te den La primera se llega sin Bani Solo saltando, eh ¡Uy, qué pena, que habré pasado! ¡Oh, me lo paso! ¡Me lo paso! ¡No, tío! ¡Ay, en la última, joder! Se va al perro, venga Si, ya está abierto ¿Y esto? Inclinación, venga Se va al perro Que me está hablando el puto Iñaki ¿Quién con ese Iñaki? El negro Venga va, ponte ¡Ah, fuck off! Como me se me cierro la puerta, me cago ¡Oh, tío, qué pereza! ¡Eh, pero! ¡Que me toca a mí! Ahí va, se va al perro ¡Oh, puta! Es que ahí venía lo... Va rápido A ver, ¿esto se hace a loco? ¿Te he dado? No No ¿Qué hay que hacerlo con inclinación? ¿Qué no? No, no llegas ni con Bani, eh A la cállate ¿Pero quieres que te dejar de meterte por el medio, pedazo tonto? Así me gusta Vale, casi llego Pero... ¡Pero tú, Vladimir! Que tú lo haces más lejos No sé cómo lo haces, pero este lo hace más lejos Dándote en el pie Ahí ¿De dónde? No sé cómo lo haces, pero esto es verdad que lo hace más lejos ¿Ves? ¿Niko? ¿Ves? 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 ¿Cómo lo hace más lejos? Ya está Porque sé cómo... ¿Dónde darte para salir volando todo? Tranquilo Hay que ir al portal, ¿no? Al portal este ¿No sé? ¿En el portal de B.L.? No, por ahí es para atrás Ah, que hay que ir arriba, arriba, arriba En el portal de B.L. No, no, no Hay unas putas y una... ¿Cómo era? Mira cómo se mueve Parece que tiene que ir en el baile de San Luis ¡Eh, tú que esto es negro! ¡Hala! Abre Que no hay nada para abrir ¿Te metas? Súbeme, súbeme ese Valper, tío Esto es negro Vale Tú, que aquí no hay nada, esto es negro y ya está Que te metas Que me he metido, que solo hay negro y ya está, hay una pared negra Mira, más paredes Este tiene otro híbrido Acepta que sí Ah, es que yo no he encendido la linterna Yo tampoco Yo no veo nada, ¿tú? Acepta Que no hay nada Que acepte Ah, ya sé cómo hacerlo Lo, ya hacerlo Pedazo de lag ¿Pero quieres acertar? Que no hay botón Pero, que te envía una petición para teletransportarme Ajá Es que se... Ven ¿Cómo se hace? Pero, ¿esto es tonto o moro? Hazmelo a mí Ya te lo envía Uy, que me he caído No quiere, me dice No quiere que los demás se teletransporten a él Has tocado algo Espera, a ver No jodas, tío, que me he caído, Sergio Te subo Te jodes, no te voy a subir de nuevo No, tío, hey, en serio No Anda, este jugador no quiere que los demás jugadores se teletransporten a él Pues mete, transporto yo Lo habéis cancelado Idiotas No, no me dejan Eh... A ver, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues la peame... Ah, ya está, ya está, ya está No ¿Cómo, pues? Tío, es la peanos No os chineis, eh, amigos Eh... Estoy grabando un vídeo de youtuber De trilio Ah, el primero Tira, 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 tira Más para arriba Ahí me gusta Ahora tirame, tirame, tirame Sí, ya, ya Ya pueden parar, señor Ya pueden parar Tío, que me tees a mí Hostia, tú, ¿qué hay que hacer aquí? Adri Mira, se va el per... Ven, ven, ven ¡Adri, tío! Mira, mira al de Pawner Pero es que mira, no sabe subir Ahí va, que no llega Ahí va, que no llega Ahí va, que no llega Ahí va, que no... Mierda, ahí va, que ha llegado Mira, eso es algo negro Y no hay nada Pero que sí, que esto es un laberinto O algo así Aquí, 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 aquí Ven, ven, ven No sabía Tú ¡Vete, eh! ¡Métete! ¡Ay, que me he perdido! Aquí hemos encontrado una pared Por aquí, por aquí, por aquí Por ahí ¿Dónde estáis? Estoy para adelante Ah, que hay que ir agachado Y un botón Ahora ¿Dónde estáis? ¡Ay! ¡What! He vuelto para atrás Es que ese no era ¡Hijo de puta! En la fea no, hostia No, es la fea... ¡Hoy va! Esto está mal hecho, este mapa Tendría que haber un botón Sí, pero es que habrá dos botones Para, habrá dos botones Y hay que buscar el correcto Mira, aquí hay otro lugar Aquí hay otro lugar Mira, aquí hay otra seña Aquí hay un botón Sí, es este, tú ¡Ea! Es este Hostia, tú que probó, ¿no? Había dos botones Ah, vale, que este era el que estaba mal Y es el que estaba bien ¡Hola, qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Qué? ¡Hostia, tú! ¡Hostia! ¡Hola! ¡Qué guapada, tú! ¡Ah, qué pereza! Esto déjamelo a mí Grábame, Vladimir No, si mira Si nos podemos subir Mira, mira, venir De aquí A aquí A aquí Y ahí Es verdad, es verdad Esto está hecho aposta Ven aquí, Vladimir No, no, que vaya el Adri Ven, Adri, che Te moro Hombre, yo encantado No, no, yo también No, ahora tú no Ahora te quedas ahí Marginado, cabrón Sebal, pero estoy teniendo una idea En cuanto me acabes de subir ¿Y qué? Ya lo verás Espera, que vas un poquillo al lado Voy un poco al lado, ¿verdad? Sí, sí Ahora, ahora A lo mejor si el sumo normal De este no me dieron la cara Las granadas Sí, le subo yo Esto es lo que se me acaba de ocurrir Corre, sube hasta aquí Yo, 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 yo también Ey, yo también ¿Qué haces? ¿Qué ha hecho? Hay que hacerlo así Que no, que ahora te subo ahí Que no sube Tú, 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 tú flipas Que no, te subo Lo verás Ven aquí Ey, ayúdanme Pues ven Que, que, que Sí, claro Vosotros os han subido O sea ¿Quiere venir? Que yo no llego aquí Que me pidas teletransporte Que yo no lo he cancelado Porque no soy un autista Cabrón Ah, vale Que sí, que a ti también Te sale eso No quiere que los demás jugadores Se transporten Algo ha tocado el tonto este No llego, tío ¿Yo? No llego Tío, aboceteanos Sí, estoy suficientemente ocupado Como para romper esto No sé qué hay que hacer aquí ahora Ah, aquí se necesita otro Pues, eh, tío Se va al pervena ¿Dónde estoy? ¡Súbeme, tía! Esto... Oye, hijo de puta Que ya está, va ¡Súbeme! Pase, chido Ey, súbeme, tía ¡Súbeme! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué me mato? ¿Qué me mato? Que me suba ¿Dónde estás? ¿Abajo? Oye, ¿quieres pasar por el puto túnel Vladimir, cabrón? Ah, vale Para Que había en tu Baja tú también, Adri Que ya está abierto ¿Y cómo se salta? Ah, qué guapada, tú ¡Wow! ¡Joder! ¡Wow! Hola, qué guapo, chaval ¡Wow! Se va el pelo que... Te está crechando, chaval ¡Qué lagazo de verdad, eh! Es tu lag, me pierdo tu lag Lo que te está... Es que suena Lo que te está creciendo Mira, mira Se se ha quedado lagado ahí Que no puedes salir Ay, pero, párate Hostia, tú Eso es abuso de él, mene Para, para, para Mira, te metió en el agujero O sea... ¡Ole, qué guapo está Bani! O sea, Bani no trocas Pero ¿qué vas a hacer, gago? Vale Déjalo que flipe Pues hay gente que se consigue hacer Está Bani, eh Sí, tu papá Espera, 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 espera Esto es más importante Hostia, tú, sí, sí Bueno, voltamos a uno, pero bueno No, espera, que ya canceló Darle al uno por si acaso No sé si serviría Eh, tú, ¿qué se lo ha pasado? No, tú, sí, sí Con inclinación ¿Madre? ¿Qué haces? ¿Yo? ¿Te lo hago yo? Claro, tío, siempre lo hago yo Espera, que yo esto... Con inclinación Espérate, espérate quieto, espérate quieto Ahí va, vale A ver, pero... Te voy a hacer la tira que yo no te lo hago Lo hacías tú ¡Párate, Blimey! Hostia, joder Vale Le he tirado yo Sí, claro, que sí, campeón Que sí Que se ha abierto esto Sabéis que podéis pasar por ahí, ¿no? ¡Yo! Esta con una excusa de que graba Sí, sí Eh, Vladimir, quieto, quieto, quieto No le des, no le des, no le des, tío ¿Por qué?